A propósito de que el presidente Luis Abinader dijo que no va, bueno, pero han salido unos cuantos de que ya, bueno, están, podrían aspirar. Ahí estamos viendo a Ito Bisonó, que está dentro de los que podrían también estar aspirando, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, David Collado, Yayo, el PRM, hay mucha gente que tiene buen perfil en ese sentido. Entonces, ahí está, o sea que eso se va, todo eso, hay que señalar que una vez, porque ahora viene la recomposición de los partidos, que en el PRM no va a ser tan complicado porque son los que están en el gobierno, entonces ahí no va a ser tan complicado. Entonces, todo esto se va a definir en una convención, eso es en una convención, y el que tenga más saliva, traga más hojadra, como dicen, y nos parece sumamente interesante la dinámica, porque hay una dinámica en el PRM, hay una dinámica en ese sentido, y nos parece sumamente interesante. El presidente ha hecho público que no va en el 28, y como el presidente no va, alguien tiene que salir, y han salido unos cuantos, en ese sentido, con perfil. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que usted dirá, bueno, pero que esto es como muy temprano, porque no bien salió el proceso. Ajá, pues esto es un país que está en política 24-7, ay, ¿para cuándo lo van a dejar? ¿Para cuándo lo van a dejar? Eso es ahora. Y yo creo que sí, 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 yo creo que sí,